¿Quiénes van a ser los primeros que van a usar piernas artificiales? Los que no tienen piernas. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a utilizar conexiones al cerebro o esos esqueletos? La gente discapacitada. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a usar ojos artificiales, mejores de los ojos humanos? Los ciegos. Todo esto viene porque la gente discapacitada lo va a querer. ¿Y quién le va a decir un ciego que no puede ver? ¿Quién le va a poder decir un paralítico que no puede caminar? Bueno, todo esto se llama transhumanismo, que es la filosofía del humanismo con ciencia y tecnología. De manera que gracias a la ciencia y tecnología vamos a transcender todas las limitaciones humanas. Los humanos no somos el fin de la evolución. Aquí nadie se piensa que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Los humanos seguimos evolucionando. Y repito, el humano es apenas 1% arriba de un chimpancé. Imagínense lo que viene en el futuro. Y ya no es una evolución biológica, al azar y por error, es una evolución tecnológica diseñada. Pero, con cuidado, porque no queremos terminar así. Nuestra especie se llama Homo sapiens sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens sapiens? No que uno tiene mamá sapiens y papá sapiens. No. Esto es el humano que sabe que sabe. Nosotros somos la primera especie que sabe que sabe. Pero no somos la última. Somos el inicio de la evolución consciente. Bueno, para ir rematando, en los próximos años vamos a curar todas las enfermedades. Probablemente en 10 años ya no haya paraplegios. Esto es una enfermedad muy sencilla que vamos a curar en los próximos 10 años. No vamos a tener estas terribles enfermedades. No vamos a tener Parkinson's en 15 años. No vamos a tener Alzheimer's en más de 20 años. Y vamos eventualmente a curar, obviamente, la enfermedad más terrible de todas, que es el envejecimiento en no más de 30 años. Para los que quieran. Repito. Porque si usted se quiere morir, muérese. No hay problema. Hay gente que se va a querer morir, pues que se muere. Pero bueno, como dicen los chinos, esto es un mapa del mundo en la noche. Y los chinos dicen, en vez de maldecir la oscuridad, es mejor encender una vela. Yo acabo de estar hace un mes en Corea del Norte por primera vez. Y luego fui a través de China, que pasa por China, a Corea del Sur. Yo he estado 20 veces durante 25 años. Pero nunca había estado en Corea del Norte. Corea del Norte realmente es un país sumamente trágico. Es un experimento hermoso en economía. Como el mismo país fue dividido, y Corea del Norte básicamente parece un país, bueno, atrasado, pobrísimo, subafricano. Y Corea del Sur es una potencia mundial. Y son los mismos Coreanos. Obviamente Corea del Sur se abrió al mundo, se internacionalizó, se globalizó, y basó su desarrollo tecnológico, conciencia y tecnología. Mientras que Corea del Norte hizo todo lo contrario. Pero bueno, tenemos que pensar que el mundo es uno, y es complejo. Como los chinos dicen, todo tiene su yin yang. Pero es mucho más complejo. Vean, el yin yang dentro tiene su yin yangcito. Y el yin yangcito adentro tiene su yin yin yangcito. So, todo esto es muy, muy interesante para debatirlo, para pensarlo. Y el mundo es uno, por eso tenemos que meditar, pensar qué va a pasar en el mundo del futuro. A mí me encanta mucho el budismo, el hinduismo, viví muchos años por allá, en Asia. Y pronto también vamos a iniciar finalmente la colonización del espacio. No sé si han visto, hay en estos momentos tres planes para iniciar la colonización de Marte en el año 2023. Este es uno que lo lleva un grupo de holandeses, incluyendo un premio Nobel holandés. Están buscando astronautas, pero es un viaje de ida, solo, no hay vuelta. Pero si están interesados, ahí pueden ver, se llama Mars One. Mars One. Y bueno, ya así termino con una palabra china. Yo tuve que aprender los caracteres chinos porque viví tres años en Japón, y los japoneses usan los caracteres chinos también. Pero antes lo dibujaba al revés, o lo dibujaba de medio lado. Ahora sé cómo se dibuja. Este es el carácter chino que significa crisis. Crisis en chino tiene dos partes. La primera que significa peligro. Y la segunda que significa oportunidad. La humanidad hoy está frente al cielo o al infierno. Estamos en la época más trascendente de la historia y del futuro de la humanidad. Con unas posibilidades increíbles al futuro, o con la destrucción de todo lo que conocemos. Entonces tenemos que meditar, tenemos que pensar hacia donde queremos ir. Les recomiendo que leen el libro. El prólogo que escribí yo es buenísimo. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la comida y después lo tenemos. Gracias. Vamos a pasar a la comida y luego entraremos ya en el debate después de la comida. Vale. Gracias.